El final de la materia he sentido Mis ojos para siempre se hayan escondidos La sangre ya no fluye por mis venas Ahora se coagulan las arterias Todo el sufrimiento ha acabado Siento que no importa por lo que yo he luchado En la injusticia de la tierra Perdió un enemigo Intentó que el alimento estuviera repartido Mis manos ya no están arriba Sucumben en madera esculpida Llantos de dolor de mis seres queridos No deseo el sufrir de quien amor he sentido Tú que me apreciaste, lo hiciste de verdad Limpia esas lágrimas y busca igualdad Al llegar al final Al llegar al final Mi recuerdo será eterno Donde exista sufrimiento Mis ideas no podrás cambiarlas No, siempre en tu alma serán recordadas Mi vida continúa en otra realidad Mundo paralelo Nada es material Entiende la importancia que tiene la igualdad Seremos iguales al llegar al final Al llegar al final Al llegar al final Comenzando un nuevo sentir Donde el corazón no tiene que latir El hambre terminó aunque parezca mentira No pude acabar con él en mi vida Siento haberos defraudado Necesitaba mucha gente que me hubiera ayudado No era la tarea de unos cuantos más Eran los deberes de la humanidad Tal vez regrese en un futuro día Si es que para entonces el sol aún brilla Espero encontrarme con otra sociedad Que no se haya envuelta en guerra nuclear Al llegar al final Al llegar al final Mi recuerdo será eterno Donde exista sufrimiento Mis ideas no podrás cambiarlas No, siempre en tu alma serán recordadas Mi vida continúa en otra realidad Mundo paralelo Nada es material Entiende la importancia que tiene la igualdad Seremos iguales al llegar al final Al llegar al final Al llegar al final A la luz de ese día Seremos iguales Ojos abiertos de superficiales Que sentirán al ver materia esbelta Cubierta de polvo Larvas perfecta vivirán soledad Llantos al aire Pues nunca tuvieron a nadie A nadie A nadie Pasión Fervor Sentimiento inmenso Hacia la tierra Y mi universo Es la realidad Que pocos admiran Violan Explotan Asesinan Y olvidan La naturaleza Los seres vivos Por siempre Mis drogas quedarán Defendidos Entiende la importancia Que tiene la igualdad Seremos iguales Al llegar al final Al llegar al final Mi recuerdo será eterno Donde exista sufrimiento Mis ideas no podrás cambiarlas No Siempre en tu alma serán recordadas Mi vida continua En otra realidad Mundo paralelo Nada es material Entiende la importancia que tiene la igualdad Seremos iguales al llegar al final Al llegar al final Al llegar al final